Produce Music Records, te presenta su primera edición navideña, Volumen 1 Y la Navidad, un clarín que suena, va tocando Diana, regresa un soldado, no se irá mañana, un padre que sufre, una madre y onda, un hijo regresa, ríamos ahora, un poco de amor, un poco de paz Y se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad, se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad En nombre del cielo, ospino posada, pues no puede andar Mi esposa Aquí no es mesón Sigan adelante Pues no puedo abrir No vaya a ser un trunante Entre santos peregrinos Los peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada Os la doy de corazón La casa Azucena, bellos girasoles, carajas y limas, limas y limones, carajas y limas, limas y limones, los rinera viven que todas las flores En un portalito de cal y de arena, nació Jesucristo por la noche buena A la medianoche un gallo cantó, y en su canto dijo, ya Cristo nació Blacas azucenas, bellos girasoles, naracas y limas, limas y limones Naracas y limas, limas y limones, valida la virgen que todas las flores Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Una limosna para este pobre viejo, que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa, ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche lo vuelve en ceniza Una limosna para este pobre viejo, que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo Para el año nuevo